Bienvenidos a Cámbiame, el programa que puede transformar tu vida por medio de un cambio de imagen. Max, Glenda, Álvaro, expertos, ¿listos para escuchar historias? Listos. ¿Transformar imágenes? Con todo. Pues no perdamos más el tiempo. Esto es Cámbiame, comenzamos. Ya no quiero vivir esta agonía. En el espejo veo lágrimas de ayer. El destino quiere que tú me cambies para borrar la tristeza de mi piel. Cámbiame, quítame los cielos hoy, cámbiame. Que todos ya miren y me quédame. Nuevas ilusiones hoy, quiero creer. Te muevo en tus manos hoy, cámbiame. Una pasarela mecánica. Tres prestigiosos expertos en moda con el poder de cambiar tu imagen. Cuando la puerta se abra, tendrás un minuto para convencerlos con tu historia. Si los tres expertos presionan el botón, la banda se detendrá. Lo que significa que ninguno de ellos ha decidido hacerte ningún cambio. O podrás obtener un cambio express en el que uno de los expertos se levantará para hacerte unos arreglitos en tu ropa, cabello o maquillaje. O bien, tendrás un cambio inmediato que se hará en backstage, donde te maquillarán, peinarán y cortarán el cabello. Pero si por lo menos uno no presiona el botón y llegas al final de la banda, habrás obtenido un cambio total. Uno de los expertos tomará tu caso para transformar totalmente tu imagen. Ya estamos de vuelta en Cámbiame. Chicos, como de que traen ganas de escuchar. Digo, porque a veces nos hacen reír, a veces nos hacen llorar, la verdad. No, siempre hay que sacar sonrisas. No, y que salga lo que venga. Sí. Está bien, hay que gozar el momento. Pero que tengan algo para contar, ¿no? Que tengan algo para contarnos. Y que nos enganchen. Total. Vamos a ver si esta historia los engancha. Su abandono será nuestra fortaleza. Un padre deja a su familia. Sí, totalmente. Dos para adivinar, ¿no? Y lo que pasa es que venimos también con historias que tratan mucho este tema y creo que por eso ya nos condiciona a ir directo ahí. Sí, suena muy obvio. Sí, ya, eso es más que obvio, ¿no? Pero también hay madres que abandonan. Podría ser una mujer. Ay, pero muchísimas. Por eso, podría ser una madre. Bueno, pues, ahí vamos a ver de qué trata. Vamos a ver. Sí. Hola. Hola, me llamo María del Carmen. Tengo 52 años. Trabajo de promotora. Soy separada. Tengo más de 20 años separada. Me separé porque mi esposo era irresponsable, una persona irresponsable. Y se pegaba mucho a su mamá, a su familia, a sus hermanos. Y, de hecho, pues, a nosotros nos ignoraba. Tengo dos hijos. Ahorita, pues, ya están grandes ellos dos. Uno trabaja, el otro estudia. Y, pues, me quería, quiero un cambio de look para sentirme bien. Para sentirme más a gusto. Siempre tengo mi misma ropa. Me invitan a salir y, pues, ya no sé ni qué ponerme. Siempre traigo mi uniforme. Ven más cerquita. ¿Quién te invita a salir? Pues, mis compañeras de trabajo. O en mi familia, mis hermanos. Ah, ok. Porque fue como una cosa así como... ¿Y qué pasó con su pareja, con su expareja? Ah, pues, él nos separamos porque él era muy irresponsable. Pero, ¿en qué sentido responsable? Él no se hizo responsable ni de mis hijos, ni... ¿Pero cuando estaban juntos tampoco? Pues, no, porque yo siempre trabajé. Yo siempre trabajé y yo fui la que se hizo responsable desde un principio de todo. ¿Y él no trabajaba? Pues, cuando quería trabajaba y cuando no, ¿no? Entonces, siempre quería estar con su mamá como si estuviera soltero. Y, pues, esa no era la cuestión. Pero, bueno, ¿qué pasó contigo después? Porque ya pasaron muchos años. Siempre trabajé para mantener a mis hijos, para cuidarlos. Bien. Y hasta la fecha sigo trabajando. ¿Qué edad tiene muchos hijos ahora? Ya mis hijos, ahorita tiene uno 24, el otro tiene 30. Los dos trabajan. Y los dos... Ahora te ayudan ellos. Sí, exactamente. Pero uno de ellos se paga su carrera, trabaja y se paga su carrera, está estudiando. Muy bien. Exactamente. Entonces, el otro... Sacaste adelante a tus hijos. Pues, sí, ahora sí que yo solita saqué adelante a mis dos hijos y, pues, me siento orgullosa de ellos. Totalmente. ¿Y por qué te dio, después de 20 años de verte separado, la idea de modificarte cuando te ha funcionado durante tanto tiempo bien? Bueno, porque ahorita, por ejemplo, hace cinco años, mi familia sufrió un accidente en el que falleció mi papá, falleció una de mis hermanas. Dos sobrinos, otros de mis familiares estuvieron en el hospital. Entonces, de ahí, ese tiempo para acá, como que siento que me deprimí porque nada más salgo de... Bueno, estoy nada más de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. O sea, no salgo. Siempre ando con mi mismo peinado, mi chongo. ¿Pero y por qué no sales? Porque, no, no, o sea, no... No. Prefiero estar en mi casa, ¿eh? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no sales? Pues, porque también no tengo que ponerme. No sé cómo peinarme, no sé cómo arreglarme. Yo no creo que esa sea la razón. Yo no creo que esa sea la razón porque la veo acaparada, la veo peinada, arreglada, veo los ojitos maquillados y la verdad que están muy bien maquillados aparte, ¿eh? Ah, gracias. La veo bien vestida, digo, no, no siento que la vea y diga, ay, pobre, esta mujer no sabe qué hacer con su cuerpo, ni con su pelo, ni con su cara. Porque la verdad es que aparte, el tipo de ojo, diríamos ustedes, que es como más para adentro, es muy difícil de maquillar y se lo maquilla muy bien. Porque, por ejemplo, con la profundidad que tiene, lo que hace es ampliarlo, ampliar la mirada. Entonces, me llama la atención esto de, no salgo porque no sé qué hacer conmigo, pero la veo y de golpe la imagen que proyecta es diferente. Bueno, yo trato de arreglarme lo mejor que pueda, pero no siempre... Pero lo hace muy bien, ¿eh? Ah, gracias. Sí, yo no creo que tengamos nada que hacerle, preciosa. Ah, ¿no? No, yo creo que no. Creo que hay que estar más segura de usted misma y de cómo se conoce, porque la verdad es que está muy bien, la veo muy bien. Cambiar un poquito, nada más darle un giro a tu vida. A veces soltarnos el pelito un poquito, ¿no? Cambiar es bueno y salir de esa rutina que siempre llevas. No, y ahora ya no está, ya no tiene hijos chiquitos que mantener y cuidar. No, están ya, mis dos hijos están grandes. Ya es tiempo para ti. Claro. Es un buen tiempo para ti, ¿no te parece? Pues sí. Es hora de ir a la peluquería, hacer un corte, probar cosas nuevas. Pues eso es lo que quiero, hacer un corte, pero luego hay veces en que uno va, por ejemplo, a la peluquería y no sabe... Bueno, dices, quiero un tipo de corte así y no te lo vas a hacer nada. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a hacer un cortecillo. Vamos a ver, pues. Vámonos. Vámonos. Vamos a hacerte un nuevo look. ¿Te parece? Y así de rápido fue, ¿eh? ¿Qué tal? Yo no pensé, ¿eh? La vi como muy calladita, Glenda, esta vez y dije... Y ya es muy veloz, pero es que no me da ni siquiera tiempo de respirar y de pensar. De repente, luego que se para, ya se la llevó, ya están allá atrás. Pero me encanta. La verdad, me encanta. Me parece genial, me parece que está bueno. Por ahí lo que le hace falta es eso, es un corte que se vea diferente de ella. Sí. Pero la verdad es que no lo necesita, la veo muy bien. Por ahí es más un empujoncito que un cambio drástico. Pero igual y si sale con un cortecito nuevo, ya llega con otra actitud y... Seguramente. Sí. Además, la verdad que es muy bonito cuando veo esos tres botones rojos, digo ya, pues ya no hay nada que hacer. Y de repente veo que se paran y se los llevan. Ellos deben de sentir como mucha emoción. Y aparte creo que ella sabe en el fondo que no necesita un cambio tan drástico, ¿eh? En el fondo creo que esta mujer lo sabe. Bueno, pues, ¿qué les parece si vemos si ya anda por allá Glenda? Ya estamos. A ver, veamos. ¿Qué vamos a hacer? Glenda. Hola. Uy, ya te habla. ¿Cómo va? Pues aquí, mi amor, pensando, ideando. Ideando. ¿Cómo le vamos a hacer un cambio de look aquí a nuestra amiguita? Me parece muy bien. Para que se sienta más bonita el día de hoy. Tenemos una duda sobre el corte que le vas a hacer, porque ella lo que quería era como hacerse un cortecito nuevo. Ok. Creo que sería una buena idea, pero ¿sí vas a ir por ahí o te vas a ir más por el maquillaje? Sí, le vamos a hacer un maquillaje bonito y lo vamos a peinar lindo. Eso. ¿Te parece? Me encanta, me encanta. Muy bien, Glenda. Bueno, los dejo porque tengo mucho trabajo que hacer, chicos. Gracias. Ay, qué linda, así nos dijo. Muy bien. Cortar, peinar y maquillar. Sí. O sea, lo que ya sabíamos que iba a ser. Exacto. Déjame sentirme bien porque me dijo algo. Pero no te dijo nada. Bueno, sí. O sea, no dijo nada. Me dio el avión un poco, ¿no? Ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Va a haber que cortar bastante, porque la verdad es que sí, si lo tiene muy largo, es lo que decimos siempre. El pelo muy largo es muy difícil de peinar y es muy difícil de secar. Entonces, si tiene poco tiempo... Entonces, ¿qué pasa? Que se hace un son con una trenza o así. A ver. Estamos especulando. Sí, queremos que largue un poquito más de info, porque el voy a cortar, voy a peinar y voy a maquillar es como sí, está bien. Pues sí. Clarísimo todo. Sí, no, qué chiste. Es que estábamos diciendo, tiene mucho pelo, ¿verdad? Mucho. Porque yo le vi una trenza acá con un chonguito. Sí, tiene un pelazo, lo tiene parejo. Hasta aquí. Y se animó a... Le vamos a dar un poquito de movimiento a su pelo. Porque como tiene tanto cabello, hay que darle un poquito de movimiento y le vamos a dar así como una... Pelazo. Pelazo está linda, un poquito de make-up. Estuvo muy bien que te paraste, no pensé, ¿eh? De repente... Sí, es como un empujoncito así para que se sienta más linda y ya está, ¿no? Muy linda eso. Pero me encanta porque no nos das tiempo ni de respirar, es así de, bueno, vámonos. Así soy. Y digo, ay, así soy, es que me gusta. Es que grande es así, es así, rapidita. Es en el momento, se le prende la chispa y dice, ya me voy. Sí, es, tengo una impronta extraña. Me gusta. Sí, increíble como el que sabe, sabe. Ustedes con un cambio, así un girito, dejan a la persona, la transforman. O sea, sea lo que se puede, mi querida. Totalmente. Y lo hacen muy bien. Así que si ustedes quieren seguir viendo Transformaciones, no se muevan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Cámbian. 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 Estamos de regreso en Cámbiame. Y la verdad es que no puedo esperar más para escuchar esta historia. Soy lo mejor de dos mundos. Bueno, no sé, a lo mejor es una madre que en su casa es lo mejor y en su trabajo, y tiene trabajo y también es lo máximo. Ah, me gustó. Me gustó eso. Del mundo como profesional y del mundo familiar sería. O del mundo del glamour y el mundo de la familia. O alguien bipolar. ¿Cómo más? Sí, no, podría ser bipolar. Sí, sí, sí. Con varias personalidades. Pero nadie, nadie bipolar diría ser lo mejor de dos mundos. O sea, chicos. Claro. Ay, pues ve, vamos a ver de qué clase de situación traemos entre manos. Hola, mi nombre es Stephanie. Soy estudiante de medicina. Soy hija única. Entonces, mis papás siempre me han inculcado el cumplir mis sueños, alcanzar mis metas, pero a la vez han sabido refrenarme para poder ponerme un límite y decir, no, no exageres. Quiero un cambio de look porque siento que el área en la que yo me quiero dedicar es la medicina administrativa y nos requiere cierta imagen, cierta presentación hacia las personas para poderles inspirar confianza. A ver, ven más. Acércate. Medicina administrativa. Así es. ¿Qué sería eso? Eh, la parte de... Donde te cobran. Eso quería escuchar. Eso quería escuchar. Así es, básicamente. A ver, complementa. Es más esa área donde los médicos queremos ver qué es lo que la gente necesita, qué es lo que está allá afuera y qué se está haciendo para poder ayudar a esas personas que no tienen un acceso tan fácil a la salud, pero que a la vez lo necesitan porque siguen siendo humanos. Con tu retórica, mi amor, ¿tú crees que tú necesitas algo? Creo que es el poder dar la imagen que necesito darle a las personas para que confíen en mí. Pero, ¿de verdad tú crees que no tienes la imagen para hacerlo? Creo que me falta algo. Algo que no puedo dar, que no puedo encontrar yo. ¿Cómo que a dar, por ejemplo? No sé qué, o sea, es como si sintiera que me hace falta algo para poder demostrarlo. A ver, todo depende de cómo uno se proyecte. Tu forma de proyectarte es sumamente segura y confiada y, digamos, emanace esa sensación de respeto y de validación. Sí, si tuviéramos que juzgar por lo que traes puesto hoy, sí, por ahí este look es demasiado informal. Digamos, porque uno tiene que tener cierta presentación, sobre todo como investigador, hay cierto código de vestimenta donde uno tiene que tener cierta formalidad. Así es. Pero, digamos, viéndote y escuchándote hablar, no creo que te presentes así vestida. Soy como de las que se van más hacia la comodidad y hay veces que me olvido de la parte de lo que debo demostrarle a los demás. Lo que tú reflejas es una personalidad completa, estás equilibrada, estás congruente, tienes una buena retórica, o sea, realmente yo no le veo una falla. Todavía es muy temprano y tenés tiempo para poder investigar y encontrar ese look profesional que te sirva, donde vos no te sientas ni estructurada, ni excesivamente estructurada, pero que sí puedas proyectar como esa sensación de poder. Pero la parte del vestuario creo que es algo que lo puedes hacer más progresivo, donde vos no necesitas hoy armarte como si fueras otra cosa. Creo que es algo que tenés que experimentar vos, con la edad y con un poco de prueba, cuál es el look que más te convence para poder tener este balance entre lo profesional y lo protocolar. Y yo estoy segura que lo harás equitativamente, paralelamente. Yo estoy plenamente segura porque tienes todas las bases profesionales y emocionalmente hablando para que todo lo lleves enfocado paralelamente. Y la determinación. Mucha suerte y nada, a terminar esa carrera. Muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Es increíble. Gracias por venir. Gracias. Chao. Siempre le pasan a los chavos que están estudiando, ¿no? Quieren correr y ya quieren ser grandes. Y luego después se están dando patados por regresar a la juventud. Claro, hay que disfrutar esta etapa. Ay, qué rico. Y tener esa edad y andar con la caballeta lavada y que tampoco importe nada y estar rico. Uno que se tiene que hacer estas máscaras, mi amor. Donde te vas a tener que maquillar sí o sí, mi amor. Así es. Tal cual. No, no. Tal cual. Glenda, si algo tengo intriga es de saber qué pasó con el chongo y la trenzototota de Mari Carmen. Sabemos que corte, pero no sabemos ni hasta dónde. Que nos dijo que no mucho. No, no, no. Solo quería que se sintiera linda el día de hoy, ¿sabes? El empujoncito que decimos. Un empujoncito, un poco de... Y que vea que se puede ella también sacar provecho. Porque además tiene buen pelo. Sí. O sea, tiene buen pelo. O sea, un troncho así de pelo tiene. Qué lindo es eso, ¿verdad? Esas cabelleras así. Sí, porque yo como tengo el pelo tan delgadito, cuando veo esos pelazos, me muero de envidia. Sí. La verdad es que sí. Yo por eso sufro cuando veo esos pelazos y se los quieren llevar y cortárselos yo así. No. No, no te lo corté tanto. O sea, fue como un muy... Sí le cortamos, pero fue como un movimiento. Y un buen penado. Para que sirviera para el look. Ajá. Era como un refresh. Me encanta. Ay, a ver. ¿Quieres que ya podamos ver eso? Vamos. Vamos a verlo. ¡Ah, no! ¡Papá! 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 ¡Bella! ¡Qué lindo! Usted viene como para comercial de shampoo o algo así. ¿Ves qué? Ay, yo creo que sí. ¡Guau! ¿Ves qué pelazo tiene? Increíble. Hay que soltarse el pelo. Sí, exactamente. En todas las formas. Total. Exacto. En la vida y literal. Literal. Literalmente. Es que tiene un pelo increíble que me pareció que era digno de hacerlo. Porque yo la estaba observando y ya me hemos dicho que no. Te dije, no, pues ¿cómo no? Sí. Vamos a echarle una manita. Está linda. Te ves muy sexy y te ves muy elegante. Ah, muchas gracias. Las dos cosas a la vez. Ah, muchas gracias. Es correcto. Y el make-up porque además venía bien peinada, bien maquillada, pero ya se darán cuenta que le pusimos un poquito más de cejita. Un borcito. Un color de los labios. Hay un par de cositas. Hay un par de trucos ahí. Sí, hay un par de trucos con el que le abrimos el ojito. Pero trucos que usted puede copiar en casa. Sí, sí. Es lo que voy a hacer. Pues, ¿cómo te sentiste? Me siento diferente. No me visto, pero me siento muy, muy diferente. Pues, vayamos a vernos. Voltea y te ves. Vamos. Vamos. Vas a ver. Muy bien linda, ¿eh? Wow. ¿Me gusta? Sí, sí me gusta. ¿Verdad? Sí se ve. ¿Cómo te sientes? Me sientes preciosa. Bien. ¿Te gusta? Me gusta como me veo. Sí. Y ya viste que es bien fácil. Sí, exactamente. Bueno, ustedes que saben, pues sí, es bien fácil. Pero luego a veces para uno es... Pero bueno, por eso. Este fue el empujoncito. Ahí está. Ahora te toca a ti seguir con esto y empezar a probar más. Claro. Exactamente. De verdad yo te digo algo. Tienes un cabello increíble. Sí. Chao chongo, chao coleta, chao trenza. Sí. En serio. No te casilles en eso, ¿sabes? Te voy a decir qué pasa. Te echa años el que te hagas una trenza. Sí. Y con ese pelo aparte, o sea, es un desperdicio. Ese pelo que te lo hicieron en este parte. Ese cabello. Exactamente. Obvio que quisiera. Exactamente. Y aquí sea, ¿me juntas? Sí. Hacemos el trinco de pelo que tienes, claro. Y además te voy a decir, tienes una buena silueta, estás delgada, estás esbelta, te puedes poner lo que tú quieras. O sea, estás... No tienes mayor complicación, hermosa. Hay que animarte a más. Un vestidito y queda chulísimo. Sí, listísimo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias y vente feliz con ese pelazo a tu casa. Ay, mucha suerte. Que te vayas muy bien, preciosa. Gracias. Otro ejemplo de cómo un pequeño cambio puede hacer la gran diferencia. Vamos a un corte y regresamos. No se muevan. Esto es Cámbiame. Ya estamos de regreso en Cámbiame. Y la verdad es que yo no puedo esperar mucho para escuchar el siguiente caso. Nosotros tampoco. No, es que me dejan picada con eso de los cambios. Así que, vamos a verlo. Más vale sola que mal valorada. Sí. Totalmente. Sí, estamos de acuerdo. Y que mal acompañada también. Ay, obvio. Con mayor razón. Total. Si mal valorada no es importante, mal acompañada menos. Es que es así. O sea, si no te valoran, ¿para qué vas a estar con alguien? Bueno. Así como dice Glenda, ¿cuál es el mejor hombre el que sigue? Totalmente. Por lo menos lo tiene claro esa mujer que viene. Eso es delicioso. Yo ya quiero verla. Sí, yo también. Vamos. Vamos. Hola, me llamo María de las Mercedes González Márquez. Tengo 46 años. Tengo tres hijos. Quiero el cambio de imagen. Bueno, porque después de 25 años de casada, pues mi esposo me deja por una más joven. Entonces quiero verme más joven. Quiero verme bien y quiero salir adelante por mí y por mis hijos. La verdad no quería llorar, pero no puedo porque yo sé que es un proceso que estoy pasando ahorita y quisiera sentirme útil. A mí sí me duele este proceso. Me ha costado mucho trabajo empezar porque es de cero. Bueno, empezar de cero y que mis hijos me vean como una mujer fuerte. Me cuesta mucho trabajo verme al espejo y verme que ya pasaron los años por mí. Pero no se empezó a ver cero. No, tienes un camino hermosísimo recorrido. Total. ¿Te dio el mejor regalo de la vida? Mis hijos. Exacto. ¿Cumplió su cometido? Claro. El señor. Claro. ¿No? Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo te enteraste? Bueno, después de muchos años habíamos hecho muchos negocios juntos, ¿no? Sí. Este, por X y yo no funcionaban nuestros negocios y cambiábamos siempre, ¿no? Entonces, él se desesperó porque él quería más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que se aburrió de estar siempre conmigo. Entonces, pues, vio gente más joven. Después de 25 años, mi hija la mayor tiene 22. Ya voy a ser abuela. Entonces, yo creo que todo eso me ha estado pegando mucho porque el tiempo, pues, pasa. Pero, ¿ustedes se separaron antes o él cortó la relación por alguien más? Sí, güey, la cortamos por alguien más. O sea, él me dejó. De plano, él se fue con la otra más joven que yo. Y te lo dijo. Y me lo dijo así. ¿Así? ¿Cuántos años tiene la otra chica? 37 años. ¿Y tu esposa? Tiene 40. 40. 40 y 37 años. ¿37? Ay, pues, tampoco así como que qué barbaridad. Sí. ¿Cómo le cambió? No. O sea, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo tienes tú? Yo tengo 46. O sea, pero, o sea, que qué huele por 6, 7 años. Si se hubiera agarrado una de 22, te lo creo. Sí. Una de 37, mi amor. Sí, ni te claves con eso de que era más joven. O sea, como para que te lo haya dicho. O sea, él te dijo que era porque era más joven. Sí. Sí, él me lo dijo. Ah. Entonces, pues, sí, a uno, pues, pasa el tiempo y, pues, sí, pues, te veas al espejo y te ve. Digamos, para ella es un golpe bajo. Tiene 10 años más que la chica. O sea, claramente, que te lo digan es un golpe bajo. Es una mujer casi de 40, de 37. No, pero sí. Pero que te lo digan es diferente. No, no, no. Eso se me hace infame. Esas cosas no se dicen. Sí, sí, no se dicen. No se dicen. Sí, no. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, princesa? Yo ahora, este, pues, la he estado buscando por varias cosas. Decidí tomar un curso de masaje y, bueno, quiero empezar a ayudar a la gente. Quiero dar masaje. Y, este, bueno, tuve que cambiarme completamente de domicilio. Yo vivía en el sur. Me fui al norte. ¿Por qué? Muy bien. No, pero está bien. Cambio de vida. Muy bien. Pero, ¿por qué tuviste que...? Porque era la casa de él. Entonces, yo mejor me decidí irme porque la verdad es que el trato era muy feo. No llegaba a la casa. No nos daba de comer. Entonces, yo tenía que salir a buscar. Entonces, decidí... O sea, se desatendió absolutamente. Sí. ¿Él vive con ella ahora? Sí. Ok. ¿Y ella no tiene hijos? Sí, creo que sí tiene dos hijos. Ok. Ok. ¿Pero de tu hijo se ocupa tu marido? No. ¿O sea, se olvidó o sea? Sí, se olvidó. Mi hijo tiene 13 años y, bueno, tengo que hacer... La cuota la va a pagar porque ahora tiene que mantener otros. Sí. Tengo que, pues, buscar en qué. Entonces, me decidí buscar un curso rápido de masaje. Ajá. Este, y, bueno, es lo que quiero hacer. Estás en un proceso de aceptación, ¿no? Sí. De dolor. Es crítico este momento, pero tienes una linda actitud porque estás moviéndote. Sí. Y eso es como lo más importante. Se ve que eres muy luchona, la verdad. Y tienes muchas cosas de donde prenderte. Tu familia, tus papás, viene tu nieto, nieta, no sé. Sí. Y a mí lo que me gustaría saber es, por ejemplo, con este cambio de imagen, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué te gustaría obtener con este cambio? Verme renovada, verme yo así radiante. Quiero sentirme segura de mí misma, que puedo. Quiero ser, saber que soy útil en algo. O sea, ¿te sientes insegura después de lo que pasó? Sí, sí, claro. O sea, me corté el cabello, no me gustó, he hecho muchas cosas, no me gusta. Estás en la búsqueda, estás en la búsqueda, estás en el momento de la situación crítica, estás como en el ojo del huracán en donde todo se está moviendo, pero es hermosísimo que te estás moviendo hacia un lugar adecuado. O sea, incluyendo el que hayas venido aquí. Sí, estás haciendo cosas, es proactivo por lo menos, es tratar de salir de eso y buscar algo mejor, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ha estado tu familia con respecto a este tema? O sea, con tus papás, estos hijos. O sea, sí me dan muchos ánimos porque sí, de repente llega el momento en que... Quiebra. Sí, claro. Entonces, quiero, o sea, no sé, quiero verme bien. O sea, sí me ven triste porque me dicen, mamá, te ves triste, mamá, esto. Entonces, no me gusta que me digan eso. Yo te aseguro que con lo que te estás moviendo va a ser algo muy lindo tu vida. Y esto va a quedar en el olvido. Yo lo puedo asegurar. Porque tienes una buena actitud. Totalmente. Sí, tienes una buena actitud. Y una energía muy bonita. Sí. Gracias. Exacto, estás lindo. Entonces, bueno, yo creo que ahora llegaste con nosotros. Y bien, la mejor parte. Exacto. Ahora estás en el lío de escoger alguno de los tres. Ajá. A ver quién. Max, Álvaro o tu servidora. Tú decide. Creo que con él. Eso. Eso. Vamos a pasar por la pasarela. Tú no tienes que pasar hoy. ¿Ok? Mucha muerte. Vamos a ir por la pasarela. Me encanta tu interior. Sí. Además que es un proceso. Es un proceso que está viviendo. Sí, pero viste que es muy común también. En cierta edad que ha pasado con muchas mujeres que las dejan por alguien más joven. Y eso es un golpe muy duro. Sí, un golpe bajo. Obviamente. Pero bajísimo. Sí, es un golpe bajo. Ahí vino enojada, vino enojada. Es que no, ¿sabes qué me pasa? Que de verdad, mientras más tiempo llevamos aquí en Cámbiame, es muy fuerte lo que se vive y es mucho más común de lo que creemos y es muy triste darnos cuenta de eso. Entonces creo que ella, si ahorita Álvaro, porque yo sé que lo va a hacer, la va a dejar hermosa. Totalmente. Le va a hacer un respiro, de verdad va a hacer un bálsamo para el corazón. Por lo menos le va a demostrar que sigue siendo mujer y que no es un objeto y que no es que la pueden descartar como si fuera basura. Me encantaría ver qué están haciendo allá, qué están platicando, si ya están escogiendo colores. Porque además creo que va a quedar de verdad bien guapa. Esta estrella está buena. Lo está, lo está, está linda. Y viste la onda de todo, el trae de las dos orejas todas perforadas. Sí. Eso y el corte que a mí me parece que es cool. Claro. Ese corte tiene ondita. Vamos a salir bien rápido. Vamos a esquiar a ver qué están haciendo. Así como que no queriendo. Cuéntame cómo te enteraste, qué sentiste como mujer. Bueno, la verdad yo me sentí muy defraudada. Porque bueno, después de 25 años uno entrega todo, ¿no? Y bueno, quieres que la otra persona te corresponda de alguna manera. Y no lo hace. Entonces cuando sientes esto, pues sí crees que te defraudaron más que nada. Porque entregas toda una vida. Y bueno, así ha pasado. Me entero porque casualmente, este, benditos celulares, entra una llamada y contesto y resulta que era ella la que andaba hablando por él. Entonces ya, ya ahí me entero que andaban. Entonces yo le pregunto a él y ya él me empieza a decir que sí, que efectivamente él anda con ella y que es más joven que yo. Y que bueno, que, pues que ya no me quiere a mí, que se va con ella. Después que me entero, pues ya me llevo a mi hijo y ya me voy con mis papás y ahí estoy con ellos. Ellos me recibieron. O sea, tú decidiste irte de ese entorno, dijiste agarro maletas y voy con el apoyo de tus papás. Que qué bien que están tus familiares, ¿no? Sí, sí, que me apoyan. Sí. Ok, pero ¿cómo fue, o sea, tu matrimonio todo este tiempo y tus tres hijos? Él, nos conocimos desde muy chiquitos. O sea, él tenía 15 años prácticamente. Este, lo conocí, éramos muy jóvenes y pues 25 años juntos. Pues yo creo que a lo mejor sí fue, no nos dimos el tiempo para, pues, divertirnos a lo mejor. Y bueno, nos casamos, tuvimos los tres hijos. Primero dos, dos niñas y después dejé esperar mucho tiempo porque mi hijo tiene 13, el pequeño. Ok. A él le afectó mucho también porque, bueno, él quería mucho a su papá. Bueno, lo quiere mucho. Entonces, este, cuando nos venimos, él llora mucho también porque, bueno, pues extraña, extraña a su papá. Claro. Y él no se ha preocupado por él. Él no ha llamado para decir cómo está mi hijo ni nada. O sea, no, no tiene ningún contacto. ¿Tú cómo has afrontado esto con tus hijos? ¿Qué plática tienes con ellos? Este, mis hijas, como son mujeres, están muy enojadas con, con él, con su papá. Porque dicen después de tantos años, este, que me pague así, pues no es justo, ¿no? Más que nada están resentidas, están enojadas. No sé cómo las veo. Y el chiquito tal vez sí está confundido. Sí, está muy confundido él. Él está muy confundido. Llora. Llora. Pero bueno, yo creo que es bueno que él también saque todo lo que tiene adentro. ¿Hablas con tus papás de estos temas? Sí. Mi papá y mis hermanas y mi mamá me han ayudado mucho porque, pues sí me levantan el ánimo. Porque a veces estoy bien y de repente doy el bajón, ¿no? Claro. Porque, pues, recuerdo y todo y sí, sí extrañas. Claro. Ahora, por ejemplo, decías que querías poner un, un, este, un spa, ¿no? Ah, yo quiero, me metí a cursos de, me, el chiste de esto es mantenerme ocupada en algo. Entonces me metí a un curso de masaje y, este, y bueno, yo quiero tener con el tiempo, no sé cuándo, ojalá que sea, no muy largo el tiempo, este, poder poner un, un spa. Ahora, ¿qué esperas tú con este cambio? Eh, verme diferente, renacer, verme renovada, verme que puedo hacer algo en la vida. Que, que bueno, que se puede, ¿no? ¿Te gustaría, por ejemplo, volver a tener pareja? Por el momento, ahorita no me interesa. O sea, primero quiero ver a mi hijo que esté bien y ya después ya me ocupo de mí. Sí. Sí, y tú recuperarte también, ¿no? Sí. Para estar bien para tu gente, tú tienes que recuperarte y sentirte bien. Sí, claro. Y nos vamos a agarrarte de esas cosas buenas, ¿sabes? Porque eres una mujer joven, estás guapa. Ay, gracias. ¿Sabes? Y hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, eso me gusta, que tienes esa idea de poner un negocio, ¿sabes? Y concentrarte en eso, poner tus energías en cosas buenas. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Sé que no va a ser fácil, pero bueno, este, no es imposible, las cosas se logran con echarle ganas. Exactamente. Y ha significado mucho para ti también el venir acá y decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Por eso estamos felices de que llegaste acá. Y yo feliz también de tenerte a ti. Vamos a ver cómo nos vamos a divertir ahorita en este cambio. Muy bien. Vamos a ver qué te gusta en cuanto al vestuario. Vamos a hablar un poco de make-up, del cabello. Y para adelante, ¿no? Desde hoy cambia tu vida. Ay, muchas gracias. Espero que sí. Pues vamos entonces. Esta es nuestra tienda. Ay, qué padre. Qué delicia, ¿no? Sí, qué padre. No me he atrevido a ponerme así colores, pero estaría bien cambiada. Hay que atreverse. Sí. En esta mesa, ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? Y dices, esto me lo pondría, esto no me lo pondría. Vamos a medirnos estas cosas. Yo te voy viendo. Vamos a ver si te saco algunas otras. Ok. Y nos vamos para acá al vestir. Muy bien. Venga. Pues aquí tenemos a la señora María. Ella tiene un look moderno, la verdad, ¿no? Con su pelo corto. Yo creo que le podemos dar un... Un plus. Un subidón. Ajá. Puede ser con color. Sí. Y en cuanto corte, bueno, obviamente, digo, ella ya lleva este look cortito, pero le podemos dar algo de volumen. Acentuamos más el movimiento, ¿no? Ajá. Aunque es corto, dicen, ya no hay nada que hacer, pero sí podemos hacer. Sí hay mucho que hacer todavía, ¿no? Entonces, sí está padre el corte, está moderno, degrafilado, está muy diverso. Se puede peinar de muchas formas. A lo mejor la vamos a despeinar. Ajá. Pero sí estaría padre eso que dices, ¿no? Subimos un poco el plus con el color. Ok. Perfecto. Entonces, sí, como habíamos platicado, meterle un tono más para arriba puede ser. ¿Qué opinas tú? Sí, me gustaría más. Sí, se vería padrísimo. Álvaro, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi Rosli Vina, aquí hubo. ¿Qué quiere que le cuente ahora? Pues me gustaría que me dijeras qué le estás haciendo en el pelo. Claro. Pues mira, aquí estamos divirtiéndonos con Job, estamos pensando que esta es una mujer muy moderna, la verdad, y tiene un look muy chelorita, entonces podemos jugar, o sea, nos podemos divertir. Puede ser que le metamos un color para arriba, un color para abajo, vamos a ver. No les vamos a decir. ¿Eh? ¿Cómo fue? Para arriba, uno para abajo, otro. No sé si así el pelo, uno para arriba, uno para abajo. O sea, no vas a decir nada. Solo nos quedamos con eso, entonces. O sea. Ya los dejamos, déjenos divertirnos aquí, ¿ok? Luego van a haber sorpresas. Chao, chao. Si tú quieres un cambio de imagen, Álvaro está dispuesto a hacerlo. Solo escríbenos a los datos que aparecen en esta pantalla. Cuéntanos tu historia y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Esto es Cámbiame. Ya estamos de vuelta en Cámbiame. Álvaro, ya quiero ver a María. Por ahí nos platicaste que vas a hacer algo. Pero radical, ¿cómo? Pues hay mucho color, hay mucha luz. Es que no quiere decir nunca nada. Nunca dice nada. O sea, o es color o es luz, no es lo mismo. O sea, no es que hay mucho color, mucha luz. O es amor. Es mucho amor, mucha luz, mucha amor. Hay muchos corazones. Pues mira, las palabras me gustan. Color, amor, luz. Ah, bueno. Como que da pa' bonito. La van a ver, la van a ver. Pero me gusta porque le está echando ganas, está haciendo adelante, quiere poner un negocio. Quiere como recuperar como mujer, ¿sabes? Quiere verse bella. Ahorita debe estar tan espectacular que seguramente va a recuperar. Vamos a verla porque si no va a decir nada, vamos a verla. Mucho guara, guara. Venga María, te queremos ver. ¡Apa! ¡Eso! ¡Hermosa! Muchas gracias. ¡Qué sexy! 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 Ya entendí lo de la luz, lo del color, lo de... O sea... ¡Ay, muchas gracias! ¿Estás lista? ¿Lista para una nueva vida? Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Me siento muy bien. ¿Cómo fue este proceso con Álvaro? Muy increíble. Me encantó todo. Desde que es coger la ropa, todo, el corte, todo. Me encantó. Hicieron un gran trabajo, chicos. Sí, de verdad. Ahí te sentiste cómoda. Sí, muy cómoda. Ella estaba muy bien con los cambios. Ella decía, sí, esto me gusta. No, es que yo ya vi que esta mujer tiene toda la onda. Entre los piercings de acá y el tatuaje increíble que tienes ahí, no, bueno. O sea, tú te vas a ir a comer. ¡Claro! No. Oye, mi amor, creo que aquí hay alguien que... Algunos que quieren, ¿eh? Ah, pues. Póngase listo antes de salir, ¿eh? Usted, eche el ojo. No, estás puestísima ya para la nueva vida, ¿verdad? ¿Qué esperas para esta nueva etapa de tu vida? Quiero tener mucho éxito en lo que hago y quiero sentirme así, segura, bonita. ¿Y en cuanto a pareja? Por el momento, ahorita no me interesa, pero bueno. Oh, tengo un ligero sentimiento de que así no vas a tardar mucho en encontrar pareja, ¿eh? Te aviso. Nada más para que sepas. Ah, bueno. Ahora que te veas. Yo tengo un montón para presentarte al ratito. Ah, bueno. Jovencitos, ¿eh? Uy, yo en la agencia tengo cantidad. Usted nomás... Usted nomás pida por esa boquita. Ah, bueno. Y se acabó el problema. Muy bien. Pero no digas que no, el universo escucha. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Al contrario, tres, la verdad te nota. Pues si tú estás lista, nosotros más que listas es esperar por tu reacción. Entonces, da la vuelta y mira la espera. ¡Guau! 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 ¿Cómo te ves? Me gusta, me gustó mucho. ¿Verdad? El color, sí. Me encantó. ¿Cómo crees que te van a ver tus hijos? Muy bonita. Mi hijo se le va a encantar. Eso. No, más que bonita. La verdad es que estás renovada. Sí, sí. Completamente. Se te ve rejuvenecida, se te ve con otra sonrisa, estás con otra energía. Es increíble. Tiene otra mirada. Sí, total. Absolutamente. Tienes una mirada de felicidad. Ay, sí. Que es una delicia verte así. Ay, muchas gracias. Y yo te quiero preguntar, María, ¿te vas encontrando lo que viniste a buscar en este programa? Sí, claro que sí. Este cambio lo necesitaba y sí, me voy muy contenta. Me encanta escuchar. Y con mucha fuerza. Sí, con mucha fuerza. Sí, claro. Una vez más lo hicieron, expertos. Dejarnos una mujer feliz, segura, renovada y llena de vida. Es que de verdad te brillan los ojos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Se los agradezco de corazón. Al contrario, preciosa. Gracias. Felices de tenerte aquí en este lugar y que seas una muestra para todas las mujeres. Total. Y esperamos que sí tengas esa luz en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. 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 Un beso. Muchas gracias. Un tanto. Si tú, como María, también quieres encontrar una nueva vida y dejar el pasado atrás, nosotros te podemos ayudar. Ven aquí. Te estamos esperando. Esto es Cámbiame. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos hasta la próxima! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!